Hotel de Mil Estrellas El cielo Ahorita estamos vistiéndonos para actuar en el teatro, en los bailes y en el coro Mañana ya quiero ser mejor, ya no quiero estar en la calle Un niño que vive en la calle, un niño que vive en su casa no tiene nada de diferencia Porque todos somos seres humanos, que tenemos sueños y habilidades Y es lo que queremos mostrar con este musical El cielo ¡Suscríbete!